que son las dermatofitines, ¿de acuerdo? Entonces, ahí esto ya se verá con un poco más de detalle. Ahora, entonces, estamos hablando de que estos dermatofitos invaden estas partes teratinizadas, pelo, piel y uñas, y resulta que vamos a tener hasta más de 40 especies clasificadas, pero solo en tres géneros. Ajá, el género microforum, tricofiton y epidermofiton. No los olviden, son estos tres géneros de dermatofitos, y se les llama así, porque son causantes de dermatofitosis. Dentro de todas estas especies, el que tiene mayor número de especies es el género tricofiton, seguido del género microforum, y finalmente el género epidermofiton, que este hasta el momento se han reportado dos especies, pero solo una de ellas es patógena para el hombre. Ahora bien, nosotros no nos vamos a dedicar a estudiar las 40 especies, ¿verdad? O más de 40 especies. ¿Por qué? Pues porque no hay tiempo, así de sencillo. Entonces, vamos a estudiar las dermatopitosis más frecuentes en nuestro país, y vamos a ver que estos seis son los principales que afectan aquí en nuestro país. No quiere decir que sean los únicos, por favor, pero son los principales, por eso son los que vamos a estudiar. Y si se dan cuenta, aquí les puse el número uno. ¿Por qué? Porque tricofiton rubrum es el que hasta la fecha se ha encontrado que causa el mayor número de dermatofitosis en nuestro país. Entonces, va a ocupar el primer lugar hasta la fecha, ¿sí? Seguido, aquí puede variar tricofiton entagrofites, tonsurans, microsporumcanis, gypsum o epidermofiton flocosum. Fíjense que hay algo muy interesante. Yo puedo hablar del primer lugar de tricofiton rubrum, pero yo no puedo decir qué lugar ocupan estos, porque aquí va a depender mucho de la zona geográfica en que nos encontremos, va a depender mucho incluso aquí en la misma Ciudad de México, de cada hospital, ¿sí? En dónde se encuentra el hospital y él reporte su porcentaje de casos. Y van a ser muy variables. En algunos casos tricofiton rubrum, bueno, en todos los casos va a ser el primer lugar, pero en algunos casos tricofiton entagrofites le seguirá, en otros no, en otros en microsporumcanis, en otros tricofiton tonturans, y así va variando, insisto, dependiendo del sitio, de la zona geográfica, del estado de la república, y pues no se diga en otros países, ¿no? En otros países también puede ser muy variable esto, incluso que a lo mejor en otros países tricofiton rubrum no ocupe el primer lugar, ¿de acuerdo? Pero bueno, nos vamos a enfocar a nuestro país y así es como, al menos en México, tricofiton rubrum ocupa el primer lugar. Ahora bien, de manera muy general, vamos a ver cómo se clasifican estos dermatófitos de acuerdo a su hábitat, que pueden ser dermatófitos antropofílicos, es decir, que preferentemente se pueden dar en el hombre, y de aquí, claro que nosotros se los podemos pasar a los animalitos, zoofílicos porque se han aislado a partir de los animales, y es lo que yo les comentaba hace rato, esto es una transferencia entre hombres y animales, ¿de acuerdo? Y los zoofílicos porque se han aislado preferentemente de suelo, pero de aquí pueden pasar a los animalitos o pueden pasar al hombre. Entonces, sí hay una transmisión constante entre unos y otros, pero se deriva en su clasificación de acuerdo en donde principalmente se les ha aislado. Si alguien tiene duda, me detiene, por favor, para que podamos aclarar la duda. Entonces, antropofílicos, zoofílicos o geofílicos, dependiendo del sitio en donde se han aislado. Ahora, esta tabla es nada más para mostrarles lo que les comentaba hace rato. Miren, si estamos hablando de 2009, vean, 2012, tres años después, tricofiton rubrum se sigue manteniendo en primer lugar y estudios actuales tricofiton rubrum se sigue manteniendo en primer lugar y como les decía, las demás especies van a ir variando, ¿de acuerdo? Dependiendo del sitio, la localización, etcétera, pero tricofiton rubrum en primer sitio. Ahora bien, ya dijimos que estos dermatofitos van a estar aquí invadiendo diferentes zonas, pero miren, tricofiton rubrum que es el que presenta más especies y aquí solamente estamos poniendo algunas de ellas, de estas tres que les presenté. Aquí tenemos otras, tricofiton berrucosum, suenleini, violasium. Todos ellos van a estar afectando tanto piel, uñas y pelo, ¿sí? Ahorita vamos a ver a qué se le llama disposición ectotrix o endotrix en el pelo, pero yo creo que ustedes se pueden imaginar lo que significa ecto, ¿qué quiere decir? Estamos hablando de pelo, ¿en dónde estarán estos conillos que están infectando? ¿En dónde se imaginan, chicos? ¿Alguien que lo diga rápidamente? ¿En superficie del cabello? Sí, exacto, fuera del cabello, ¿verdad? Y endotrix, endo. ¿Dentro? Dentro. Exacto, ¿sí? Entonces, ya al ratito que veamos lo de diagnóstico, vamos a ver esta clasificación, ectotrix y endotrix, ¿de acuerdo? Pero tricofiton, el género tricofiton va a afectar todo. El género epidermofiton, si ustedes se dan cuenta, prácticamente no afecta pelo, prácticamente. Sí, se han encontrado algunos reportes, pero es bajísima la proporción que puede llegar a afectar. Entonces, prácticamente no invade pelo y en el caso de microsporum invade preferentemente piel y pelo. Casi uñas no. Volvemos a lo mismo, sí hay algunos reportes de uñas, sí, sí los hay, pero son bajísimos. Entonces, por eso, la clasificación es, decimos, ok, el género tricofiton afecta todo, epidermofiton prácticamente pelo no y microsporum prácticamente uñas no, ¿ok? Bueno, ahora, aquí nada más les estoy presentando esta tabla para mostrarles cómo ha ido cambiando la localización de la glicosis dentro, de esas dermatofitosis dentro de nuestro organismo, ¿sí? Fíjense, aquí hablamos del año 52 y hemos ido subiendo, pero en estos años de los 50, vean la cabeza, la cantidad de piñas de cabeza que se presentaban. Ajá. Y vean ahora cómo fue bajando, fue disminuyendo hasta quedar entre un 4 al 10 por ciento, que yo este 10 por ciento lo tomaría en menor proporción, realmente es un poco menos del 10 por ciento, ¿ok? Entonces, ha ido bajando esa clasificación en cuanto a la tiña de la cabeza y ha ido tiña del cuerpo, pues se ha mantenido bajo un poco, pero vean la tiña de los pies, cómo se fue incrementando y ahorita que veamos el por qué, ajá, pues vamos a ver qué pasa, por qué los pies se presenta más, con más frecuencia. Ingle, pues ahí más o menos se mantiene y vean también en el caso de las uñas, cómo se ha incrementado esto. Entonces, ya vamos a ir viendo cuáles son las características que pueden favorecer la implantación de estas glicosis. Entonces, esta tabla era nada más para que vieran cómo ha disminuido en el caso de tiña de la cabeza y cómo aumentó en los pies y en las uñas, pero más en los pies, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que favorece el que se puedan implantar estas glicosis? Bueno, pues si los hongos son queratinofílicos, que tienen afinidad por esa queratina, quiere decir que pueden producir queratinazas y algunas otras enzimas proteolíticas. Entonces, pues esto va a favorecer totalmente el que se puedan implantar fácilmente, ¿de acuerdo? Y como les decía, bueno, si aparte la respuesta inmunológica de los pederos está baja, pues con más razón, con más razón, pero ya quedamos que no forzosamente tiene que una persona estar con un estado de inmunosupresión, que eso quede muy claro. Ahora bien, también, ¿qué determina el tamaño y la duración de estos procesos? Bueno, la capacidad que tenga el agente etiológico de poderse desarrollar, que nosotros le estemos dando esa facilidad para desarrollarse y la tasa de recambio epidérmico. Recuerden que nosotros estamos cambiando constantemente de piel, ¿sí saben eso, verdad? Constantemente. Y ustedes lo pueden ver cuando nos hacemos un rascado y sale todas estas capitas de la epidermis y quiere decir que le estamos cambiando. Y eso es importantísimo, chicos, porque yo les aseguro que casi todos hemos estado en contacto con los dermatófitos. ¿Por qué no nos enfermamos fácilmente? ¿Por qué no tenemos una dermatófitosis? Porque muchas veces este recambio epidérmico hace que los conidios los estemos eliminando y no tengamos ningún problema. Ahora, muy brevemente les voy a hablar de esto porque, insisto, esto se va a estudiar más a detalle ya en el caso de la teoría. Entonces, hay muy diversas clasificaciones, casi todas llegan a lo mismo, pero ustedes las pueden encontrar con Gomi Paz de otra forma o a lo mejor con Rubén López de otra forma. Yo tomé la de arenas, que es esta clasificación, me gusta cómo está y esto, insisto, se verá a detalle. Entonces, aquí él las clasifica de forma superficial, como son diferentes en la cabeza, que está pelo, cabeza y barba, o bien en el cuerpo, en la piel y en las uñas. Y las formas profundas, que es lo que yo les comentaba, que aquí sí van a depender de diversos factores, que se verán en detalle a teoría, pueden afectar ya de una manera más profunda. Pero estos son casos, pues, esporádicos, no se presentan en la frecuencia, que lo hacen las formas superficiales. Y la forma alérgica, que yo les comentaba, que también en algunos casos, algunas personas pueden reaccionar contra estos metabolitos que están produciendo los hongos y se les conoce como dermatofitides, que también se estudiarán ya más a detalle en teoría. Entonces, muy brevemente, les voy a mencionar los cuadros clínicos para que los tengan como más claros, ¿no? Entonces, en el caso de tiña de la cabeza, lo pueden encontrar como tiña capitis. Pero si estamos hablando en español, porque esto es que se refiere en francés, ¿verdad? De ahí vienen muchos estudios, que fueron los que se iniciaron. Aquí, tiña de la cabeza. Pero no puedo decir tiña capitis, porque entonces no sería correcto. Tendría que decir tiña capitis. Entonces, mejor hablo de tiña de la cabeza. Y aquí tenemos los tipos, la seca y la inflamatoria. Y como les decía, la inflamatoria ya estaría entrando en estas formas profundas, ya por otros factores, como sería el querión de celso, los granulomas dermatofíticos, la tiña fábrica o favo, así se le llama. Yo ahorita solo me voy a referir a la tiña de la cabeza seca, que puede ser tricofítica, causada principalmente por el género tricofítom, o la microspórica, causada por el género microspórico. Entonces, miren, en el caso de tiña de la cabeza, nosotros podemos encontrar la tricofítica, en donde a lo mejor ustedes aquí no alcanzan a percibir muy claramente, dicen, ¿qué es esto? Pues lo que pasa es que en este caso de la tricofítica, vamos a encontrar con que las personas hagan de cuenta que no tuvieran nada, porque van a tener pelos infectados y pelos sanos. No sé si alcanzan a ver este puntillo negro, si alcanzan a ver este puntillo negro. A ver, díganme, por favor, ¿sí o no? Sí, ahí se aprecia. Bueno, justamente este puntillo negro, todos estos puntitos negros corresponden a que el hongo afectó el pelo. ¿Y qué le hizo, chicos? ¿Qué se pueden imaginar que le está haciendo si está degradando la queratina del pelo? ¿Qué pasará con nuestro pelo? Se cae, se cae, se cae, se cae, exactamente, se cae, ¿sí? Se rompe justamente casi de la base, se cae ese pelo y lo único que quedan, estos son estos puntitos negros, que es como la raíz del pelo, ¿verdad? Ahí donde se rompió, se cae y queda nada más esto. Y a eso se le conoce como una apariencia de granos de pólvora, así se le llama, ¿sí? Pero si se dan cuenta, si este niño lo peinan, ustedes con su peinito, ¿verdad? Pues, ¿qué va a pasar? No se ve, no se ve. Aquí vean cómo le tienen que abrir el pelo para poder observar que también aquí se ven unas lesiones como descamativas, sí, todo esto como blanquecino, y aquí incluso se ven estas pequeñas vesículas o pústulas, aquí también se alcanzan a apreciar. Pero si ustedes no le abren el pelo, no se va a observar, ¿sí? ¿Sí se dan cuenta? Entonces, esto, por esto se caracteriza la tinea tricofítica, porque justamente los pelos dañados están intercalados con pelos sanos. Entonces, no pareciera que no tiene nada la persona. Hay que abrir el pelo para que nosotros podamos observar esta característica, ¿de acuerdo? Entonces, de hecho, con la maestra Teresita nos tocó, si recuerdas, Teresita, que nos tocó una niña que nos llevaron con su pelito largo, que hubo que estar moviendo todo el pelo, porque nosotros decíamos, pues, ¿cuál? ¿De dónde está? Sí. ¿Verdad? Y ya la mamá nos dijo, no, es que miren, y ella le empezó a abrir el pelo, y hubo que estar moviendo, y, pues, sí, ya, cuando tomamos la muestra, nos dimos cuenta que efectivamente estaba totalmente positiva a una dermatofitosis. Y ahorita vamos a ver cómo lo observamos. Entonces, desde aquí les voy diciendo, ¿cuál se imaginan que va a ser la toma de muestra clínica? ¿Qué voy a tomar aquí, chicos? ¿Escamas? Bueno, acá arriba sí puedo tomar escamas, porque aquí arriba sí se observan, pero y aparte de las escamas... Pues, puede ser propiamente el cabello, ¿no? Exacto. El cabello, dice el chico. El cabello, pero ¿cuál? ¿El sano? No. Está combinado. Ajá. Sí, ¿verdad? No, no voy a tomar el sano, porque en el sano no voy a observar nada. Tengo que jalar justamente estos pequeños, con unas pinzas estériles que yo haya esterilizado, tengo que jalar estos pequeños, pues, fragmentitos que quedaron de pelo para poderlo observar al microscopio. ¿Ok? Porque de otra manera, si yo tomo este pelo sano, ¿ustedes creen que yo voy a observar algo al microscopio? No. No, no, definitivamente no. Y acá arriba sí, sí puedo, aparte hay estas lesiones de escamativa, sí puedo raspar con un portaobjetos estéril o con un bisturí, pero si recuerdan, ya dijimos que de la parte que no vaya a cortar, pues, yo puedo estar raspando y tomando en una caja de Petri o en otro portaobjetos estéril, yo puedo estar tomando estas muestras. Entonces, sí, pero de aquí, obviamente, yo tendría que estar jalando con unas pinzas estériles todos estos fragmentitos de ese pequeño pelo que quedó ahí cortado. ¿Ok? ¿Sí vamos claros hasta ahí? Sí, profesor. Sí, profesora. Sí, profesora. Ok, muy bien. Ahora bien, fíjense, aquí, ¿esta la observan igual que la imagen anterior o cómo la observan? No, la lesión se ve más amplia. Ajá, ¿más amplia qué? En el diámetro. Ajá, a esto se le conoce como zona alopésica, es decir, se perdió el pelo. ¿Sí se dan cuenta que esto es diferente a esto? Aquí, ¿ustedes ven pelo sano combinado con pelo enfermo? No. No. Se ve presencia. Efectivamente, aquí no. Estas son las tiñas microscóricas, es decir, microscórum lo que hace es ir dañando todos los pelos que se encuentran alrededor y también se va cayendo ese pelo, quedando solamente fragmentos pequeños de ese pelo. ¿De acuerdo? Entonces, justamente, aquí se dice que todos los pelos pareciera que están cortados al mismo nivel. Ajá, y da zonas alopésicas totalmente, ya zonas sin pelo. Entonces, aquí clarísimo yo puedo ver a un niño, aunque le traten de tapar con el pelito, pues no, ¿verdad? Aquí se nota claramente esa zona alopésica. Aquí también, esto ya es un daño muchísimo mayor, mucho mayor, ¿sí? Que ya podría clasificarse de otra manera. Miren aquí, aquí está. Y de aquí sí podemos tomar de estas zonas de escamativas. Aquí también podemos raspar y tener zonas de escamativas. Y todos los fragmentitos de pelo, yo los voy a tomar igual como les comentaba, con las pinzas estériles en una caja de Petri. Y tomar esos fragmentos para observarlos al microscopio, por un lado, y ahorita vamos a ver para poderlos cultivar por otro. Incluso, fíjense, aquí se describe y se dice que pareciera que pasa una podadora, ¿no? Porque cuando ustedes cortan su césped con una podadora, pues pasa y deja todo cortado al mismo nivel, ¿cierto? Entonces, bueno, pues aquí así es como se observa, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, nada más es brevemente para que vean la diferencia entre una tinea tricofítica, en donde hay pelos enfermos, digamos que ya más bien ya no hay pelo, aquí está, con pelos sanos. Se intercalan los pelos enfermos con los pelos sanos, ¿ok? Y acá no, aquí prácticamente deja estas zonas alopésicas porque ya se cayó toda esa parte del pelo. Bueno, en el caso de la tinea del cuerpo, muy brevemente también, si vemos aquí, este es un niño en donde, ¿cómo observan esta lesión? A ver, ¿cómo la pueden describir? Alguien que me diga, ¿qué opción? Y es de forma redonda y tiene los bordes escamosos y tiene otro pequeño círculo en el centro, que es donde parte este humo o brote. Ajá, donde parte la lesión, donde parte el hongo. Estos bordes se llaman bordes definidos, circulares, perfectamente delimitados, si ustedes se dan cuenta, ¿sí? Y es una zona eritematosa, se observa aquí, rojiza, ajá, eritematosa, con estos bordes perfectamente definidos, delimitados. Y si se dan cuenta, al observarse todavía más intenso este tono rojizo, se dice que son bordes activos, ¿sí? Su compañera lo describió muy bien. Va a partir de donde inició el conidio y se empieza a desarrollar, ajá, esto, si recuerdan, los hongos tienen un crecimiento radial. Entonces, van creciendo de una manera radial. Fíjense cómo se están delimitando perfectamente de una manera radial. Pero quiere decir bordes activos, ¿por qué? Porque aquí es en donde el hongo todavía se encuentra, pues, activo, por eso se les llama bordes activos, ¿de acuerdo? Si yo quiero hacer un cultivo y obtener el desarrollo del hongo, pues, preferentemente tomaré también muestra de estas zonas. Ajá. Ahora, ¿qué otra cosa ven aquí que se observa? Todo esto. ¿Como pústulas? Como, no, pústulas no. ¿Qué son? Escamas. Parecen escamas. Escamas, exactamente, escamas. Si yo rasco, estas escamas van a salir. Ajá. Y yo puedo obtener todas estas escamas. Vean cómo aquí en el borde activo también hay escamas. Ajá, miren aquí. Aquí se notan claramente las escamas. Por eso, cuando se toma la muestra, ¿sí? ¿Con qué la tomaríamos aquí la muestra? ¿Con qué la vamos a tomar, chicos? ¿Alguien? ¿Podría ser con cinta coche? Bueno, podría ser, pero, pues, aquí, digamos que en el caso de la pitiriasis versicolos, si se acuerdan, las lesiones eran, casi no había descamación. Ajá. Entonces, por eso se tomaba con cinta coche. O sea, sí, sí la podríamos tomar, pero me quedarían un poco más aglomeradas aquí mis escamitas. Entonces, pues, simplemente con un portaobjetos estéril también o, como les decía, con el bisturí, pero de la cara que no tenga filo. ¿Ok? Entonces, podría yo raspar y en una caja de Petri estéril o en otro portaobjetos estéril, puedo tomar todas estas escamitas y para posteriormente observarlas al microscopio y poder cultivarlas. De ahí que es muy importante, si yo quiero hacer cultivo de estas escamas, yo necesito, chicos, forzosamente tener la caja de Petri estéril o el otro portaobjetos también estéril para poder recibir esas escamas y que yo pueda hacer un cultivo. Porque si no está estéril, ¿qué sucede? Cuando yo quiera cultivar, pues, a lo mejor ya no va a estar estéril y, por lo tanto, ya no voy a poder hacer el cultivo o se me va a contaminar más fácilmente. ¿Sí queda claro? ¿Sí? Entonces, fíjense muy bien de dónde se están tomando la muestra, sobre todo, como les decía, de estos bordes activos. ¿Ok? Porque sí, yo podría tomar de aquí y a lo mejor al microscopio sí pueda yo observar algo, pero quizás el hongo, como ya no está activo aquí, a lo mejor ya está muerto y ya no va a ser. No va a crecer en el cultivo, en cambio aquí, yo sé que lo tengo vivo, ahí está, se está desarrollando clara y perfectamente. Entonces, sí queda claro cómo se describen estas lesiones eritematosas, descamativas, con bordes activos, perfectamente delimitadas estas lesiones. Y además, aquí hay una diferencia muy importante con respecto a pitiriasis. Entonces, aquí sí hay prurito intenso, es decir, a las personas les da mucha comezón y se rascan, se rascan y ese es un grave problema, vamos a ver más adelante, que se causen infecciones de tipo secundario. En cambio, en la pitiriasis del psicólogo, pues no había ese prurito, es muy escaso. ¿Ok? En cambio, en la pitiriasis del psicólogo, en la pitiriasis del psicólogo, entonces, bueno, se describen como placas eritematoscamosas, anulares, es decir, vienen en forma concéntrica, en forma de anillo, de bordes activos. En algunos casos pueden ser vesiculosas, aquí no, miren, miren aquí cómo se observa otra lesión pegada al labio, ¿sí? Pegada al labio. Entonces, perfectamente delimitadas y ya con ese crecimiento, como les digo, de forma radial o excéntrica, lesiones que son secas. Y, bueno, pues, por eso les comentaba, estas se conocen como tiñas microspóricas, microspóricas, ajá, tiñas microspóricas. Bueno, ahora, aquí vemos otras, nada más que estas se ven mucho más intensas, ¿no? Aquí, no sé, igual podría ser alguna persona que tenga un estado de inmunosupresión, no lo sabemos. Vean nada más estas lesiones eritematosas totalmente, con bordes bien delimitados, activos, escamosas, ¿sí? Aquí podemos observar otras y se encuentran como muy bien distribuidas, separadas entre ellas, ajá, separadas. Igual aquí, vean, separadas. A diferencia de las tiñas tricofíticas, que son más frecuentes en el adulto, y en este caso se pueden producir lesiones, pero menos inflamatorias, quizás menos numerosas, pero ¿por qué? Porque confluyen, es decir, estas lesiones van a irse uniendo entre ellas, formando lo que serían ya lesiones irregulares, grandes, policíclicas, y en algunos casos alcanzan grandes tamaños. Entonces, miren, en esta persona, vean, esta tiña tricofítica, todo lo que ya se extendió, ¿sí? No la tenemos separada, sino que fueron concluyendo las lesiones. No quiere decir que así crezcan e inician, no, 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 miren, aquí están. Inicialmente podrían encontrarse como separadas, pero van concluyendo, miren, se extienden, concluyen, y entonces se hacen muy grandes. Pero siguen siendo lesiones eritematosas, con bordes delimitados, activos, vean aquí el borde activo, vean esto, miren, el borde activo, perfecto. Este, muy claramente se alcanza a observar, ¿ok? Y lesiones, pues, que son descamativas. Entonces, insisto, tomaríamos de esta zona, que es del borde activo. Aquí está. Si alguien tiene duda, me detiene, acuérdense. En el caso del piña de los pies… Yo, perdón, yo, perdón, tengo una duda. Entonces, ¿son microspóricas las anteriores porque son las más pequeñas? Ah, bueno, porque son los más pequeños. ¿Por qué exactamente? Ajá, microspóricas, exacto. Sí, o sea, esa es la diferencia entre estos dermatofitos. Cada uno crece de manera diferente y este, porque es causada principalmente por el género tricocito, ¿ok? Bueno, nos vamos a la tiña de los pies o tiña pedis, así se le conoce. Y aquí lo único que estamos señalando es, dense cuenta que esto se da mucho en las albercas, ¿sí? Sí, muy frecuentemente. Ahorita, pues, porque ni modo, nos detuvieron ya un año de poder ir a los balnearios, albercas, a estar pasando ahí un buen rato agradable, o quienes se inscriben a albercas que pueden ser públicas o pueden ser privadas. En las privadas normalmente te piden un estudio para saber que no tengas una dermatofitosis, una tiña, pero en las públicas normalmente no lo hacen. Así que aquí es muy frecuente que personas que tengan una tiña de los pies, pues anden tranquilamente como Juana por su casa, sin ningún problema, liberando todos sus dermatofitos por todos lados, ¿no? Sobre todo, pues, en las áreas, en lo que son las regaderas, en toda la zona que uno pisa. Entonces, lo ideal es que, pues, mejor se ande con chanclas en los balnearios, en todos estos sitios, andar con sandalias para evitar justamente que, aunque haya por ahí dermatofitos regados, pues no te infectes, ¿verdad? No te dé una dermatofitosis, ¿de acuerdo? Entonces, eso es ideal, chicos, abusados con eso. Entonces, se las puse nada más para que ustedes se den una idea de esto. Ahora bien, los agentes etiológicos pueden ser variados, acuérdense que incluso el micróforum, pero que sí puede afectar piel, ajá, pero principalmente otra vez aquí vemos a tricofiton rubrum en primer lugar, ¿sí? Y el contagio puede ser indirecto, ¿por qué? Ya sea de manera directa, cuando les digo andamos en sandalias, en los balnearios y yo por ahí puedo obtener atroponidios o puedo obtener la fase parasitaria o vegetativa. De acuerdo, cualquiera de las dos me va a dar una dermatofitosis. Pero, ¿a qué me refiero con contagio indirecto? ¿A qué creen? Rápidamente. Ay, por toda la siguiente, me estoy tardando. Rápidamente. ¿Con contacto con otra persona que también lo presente? Pero ese sería un contagio directo. Ajá, sí, sí, con otra persona que tú ahí muy feliz estés, este, que sean pareja o tal, y personas que duermen juntas y que puedan estarse contagiando incluso entre los hermanos, ¿no? Entre los hermanos duermen juntos o las parejas, etcétera. Y alguno tenga tiña en los pies, ajá, o en las manos y ahí puede haber un contacto directo. No, el contagio indirecto se refiere, chicos, a fomites. ¿Sí entendemos lo que es un fomite? No, profesora. Los fomites son todos aquellos elementos que me pueden estar causando un contagio. Por ejemplo, aquí están un cortaúñas, un peine, un equipo de manicure, ¿sí? Que es muy frecuente en ocasiones cuando en estos salones de belleza no desinfectan todo el material con lo que están haciendo el manicure, el pericure, etcétera. Pues si una persona tenía una dermatofitosis, ¿qué sucede? Ya cuando te están arreglando la uña y te están con alguno de sus instrumentos de corte, te van a contagiar. Igual las tijeras o los peines, todo esto, chicos, a eso le llamamos fomites, ¿ok? Abusados, a eso se le llama fomites, todos aquellos elementos que no es la propia piel de otra persona que te pueden estar causando la infección. ¿Ok? Bueno, ya me voy más rápido para dar lugar al caso clínico. Entonces, esto lo van a ver a detalle en teoría, nada más les digo que preferentemente en el caso de las piñas de piel, de pies, perdón, está la intertriginosa. La vesiculosa creo que el mismo nombre se los dice intertribos, entre, entre, aquí, los dedos. Ahorita les pongo una imagen, ¿sí? La vesiculosa, pues va a haber vesículas que pueden estar en la planta del pie o en los alrededores. Y la hiperkeratósica, en donde hay un engrosamiento de este estratocorneo, no está habiendo una buena descamación, un recambio epidérmico, que es lo que decíamos, y que en ese momento, pues no nos favorece. Si no hay un buen recambio epidérmico, pues si yo tengo ahí con él, se van a estar quedando. ¿De acuerdo? Entonces, miren, aquí está de manera intertriginosa y no solamente entre los dedos, sino que ya se extendió, si se dan cuenta, a las partes anexas. Y aquí, si ustedes se fijan, ¿qué es lo que ven? ¿Cómo se ve esta uña? ¿Cómo se ve, chicos? Amarilla, ¿no? Sí. Exacto. Ya está afectada también. ¿Por qué? Porque la misma persona, si se dan cuenta ahora por qué decíamos que ha aumentado, la misma persona que sucede, pues se está infectando de un sitio a otro sitio. ¿Ok? Así que, bueno, pues esto es la intertriginosa, pero que puede estar ya causando infección en los alrededores. Por aquí, pareciera que ya se alcanza a observar una vesícula. Y, como decíamos, los factores ambientales, como las albertas, alguna ocupación, como los militares, que todo el tiempo traen esas botas cerradas, no importa si es zona de calor, etcétera, el calzado oclusivo, en donde vemos que las personas, bueno, los chicos, sobre todo, que andan con sus tenis, luego juegan fútbol, se dejan los zapatos, los tenis todos jugados, se van al gimnasio y ahí, total, todo esto, ¿qué sucede? Pues que mantiene la humedad y el calor. Recuerden que zonas húmedas, cálidas, es lo que va a favorecer el desarrollo de estos microorganismos, que son también condiciones ambientales. O, como les decía yo, algunos comites, como en el caso de manicure, cortaúñas, peines, tijeras para cortar el pelo, etcétera, que no hayan sido desinfectadas. O factores genéticos también propios del individuo que pueden favorecer o no el que se desarrolle en estos microorganismos. ¿Ok? Bueno, y entonces, justamente por eso, vemos que las piñas de los pies aumentaron. Aumentaron totalmente, vean esto, son lesiones totalmente descamativas, pero ya se pueden presentar grietas o fusuras. Ajá, vean aquí la descamación tan tremenda, vean esto, ya, esto es a lo que se le conoce como pie de atleta, justamente. Y son lesiones también pruricinosas, de mal olor, ajá, porque los dermatófitos huelen, huelen feo, la verdad. Entonces, por eso se presenta un olor muy, muy feo, mal, mal. Y crónicas, son crónicas. Recuerden que las micosis en general son crónicas. Y muchas personas, por desgracia, no se atienden. Entonces, pues esto termina en que puede haber una infección asociada ya bacteriana con bacterias. Y ahí sí se produce dolor, claro. O si ya hay grietas, si hay fisuras, pues sí, sí va a haber dolor. Por eso se habla de estas lesiones descamativas, con fisuras pruriginosas, es decir, con comezón, mal olor, todo eso. ¿Ok? Y dolor en ese caso. Aquí vemos ya la vesiculosa. Miren, aquí se observan perfectamente ya las vesículas. Ajá, algunas se abren y también por la comezón que da, se pueden rascar estas personas causando esa infección de tipo secundaria. Y como les decía, miren, la hiperkeratósica. Como esto no se desprende, no hay un recambio epidémico y esto favorece todavía más que se haga crónica y que se presenten estas dermatocitosis. ¿Ok? Bueno, aquí están otras imágenes. A este se le llama tipo mocacín porque pareciera que tiene el zapato. Pues sí, y aquí ya se extendió. Claro, si está cerrado, si ya tenemos la hiperkeratósica totalmente y vean aquí ya todas estas lesiones. ¿Sí? Bastante severas, eritematosas, con bordes perfectamente delimitados, pero que obviamente concluyen. Si se dan cuenta, bordes activos y descamativas estas lesiones. Y en el caso de la tiña de las manos, pues vean, no sé si alguna vez se pusieron resistol y luego se lo quitan, ¿no? En la mano, cuando hacían sus trabajos de la secundaria, etcétera. Pues pareciera que esto tiene resistol, no, es una tiña de las manos. Vean estas lesiones totalmente descamativas. ¿Sí? Aquí vean este dedo, bastante, bastante mal y muy probablemente la uña también ya está afectada. ¿Sí? Tiña de las manos, con lesiones eritematosas, con bordes activos, descamativas, prudiginosas. Y en el caso de las uñas, la mayoría de las tiñas en las uñas es causada por dermatopitos, aunque también pueden ser causadas por cándida, ya lo vamos a ver cuando toquemos ese tema, pero en menor proporción que las onicomicosis por dermatopitos. Y también pueden ser causadas por algunos otros hongos, como es el caso de acrimonium, de fusarium, de infernaria, etcétera, que pueden estar causando daño en las uñas, pero en menor proporción que los dermatopitos. Y vemos también onicomicosis de los pies, el 74% causado por tricofiton rubio. Y aquí vemos, miren, los dermatofitos, cómo han afectado las uñas. Sí, se observan estas uñas opacas, quebradizas y que van afectando totalmente a la uña. La característica importante de los dermatofitos es que inician en la parte distal, es decir, aquí, aquí lo vamos a ver mejor, esta es la parte distal de la uña, esta es la parte basal de la uña. Sí, aquí se conoce esto como hiponiquio. Entonces, aquí inician estas lesiones en la uña, aquí inician y después se van extendiendo, claro, a las partes laterales y terminan en la parte basal. Ya veremos en cándida cómo son, ¿verdad? Pero miren cómo se hace la uña, totalmente opaca, amarillenta, quebradiza. Y abajo, pues, está el hongo, es a lo que se le conocen como detritos. Y podemos tomar de esa parte de abajo de la uña o podemos raspar aquí para obtener esta muestra clínica. ¿De acuerdo? Entonces, puede totalmente terminar con la uña, vean. Y en ocasiones, pues, no solamente es una uña, sino que se afectan las demás uñas, como podemos ver aquí, ¿sí? Y obviamente, pues, crónico y al paso incluso de años, no necesariamente de meses, de años se puede observar esto. Entonces, personas que se dejan, se dejan todo el tiempo. Y aquí vemos las dermatofitosis como micosis oportunista ya en pacientes con SIDA. Aquí sí hay un estado de inmunosupresión y vean nada más aquí la afectación que hay de esta persona. ¿Por qué? Porque tiene un estado de inmunosupresión. Vean estas lesiones ya totalmente eritematosas, como se extienden más fácilmente. Esto sucede, sobre todo, si hay un estado de inmunosupresión que más fácilmente se extiende, que se observan más eritematosas, etcétera. Y habrá que hacer un diagnóstico diferencial. Por eso aquí lo importante es el dermatólogo que pueda ver si hay dermatitis por contacto. Aquí lo estamos observando que no es más que dermatitis por contacto. Entonces, se tiene que hacer esa diferenciación o una alergia, por ejemplo, hacia el nylon, eritrasma, que es causado por bacterias y no por hongos, queratitis exfoliativa. Todas estas son lesiones dermatológicas o algún eczema que no tiene que ver nada con hongos. Sin embargo, si yo tomo muestra clínica, pues obviamente no voy a encontrar la fase parasitaria de los dermatofitos. Aquí una gine por teudomonas, herpes zóster, sí, infección viral y una alopecia areata que puede ser por otras causas menos por hongos. Ajá. ¿Por qué las alopecias y en este caso las tiñas se presentan mayormente en forma circular? Porque, bueno, en el caso de los hongos, acuérdate que hay un crecimiento radial. Ajá. Entonces, por eso se van pasando la infección de un sitio a otro. Ajá. Y aquí, bueno, no sé en este caso cuál sea la causa. Puede ser incluso por estrés o por un factor genético que se produce esta alopecia. Ok. Pero no sé si alguno de mis compañeros sepa exactamente, en el caso de esta, como alopecia areata, a qué se deba que sea totalmente circular. Maestra, pues, teóricamente también es por la forma en que crece el cabello, por la forma en que va naciendo. También parece que nace de manera centrípeta en nuestro cabello. Oye, acuérdese con los bebecitos, ¿no? Le va a... Sí. La coronita. Las dos lados y luego hace su cupetito. Entonces, también puede ser, aunque esta, como bien les dice la mesa, Chelito, no es por hombos, pero por la forma en que vamos teniendo el nacimiento de nuestro cabello, se da de esa manera. Ajá. Y la localización, vea usted, ahí parece en el centro de la cabecita, ¿no? Entonces, este, de alguna manera, incluso vea usted con los calvitos, ¿de dónde se quedan primero sin cabello? Desde donde va, este, iniciando a nacer el cabello, hacia donde luego va creciendo. Entonces, es por eso que se ve generalmente ese tipo de lesiones así centrípetas, independientemente, obviamente, de que ahora con la mancha Chelito, como les dice, cuando es la infección por hongos, es por el crecimiento radial de los hongos. Sí, 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 sí. Gracias, Teresita. Tiene toda la razón, efectivamente. Bueno, me paso ya al diagnóstico, que es la parte que a nosotros nos interesa. Y aquí, para dar un diagnóstico, pues, normalmente, como les decía, es recomendable ir con el dermatólogo. No digo que no haya médicos generales muy buenos, sí, sí los hay, pero en algunos casos, algunos de ellos no conocen todas estas glicosis. Aunque yo creo que es una dermatófilosis, pues, por lo menos sí saben que existe, ¿no? Pero aquí lo importante es la historia clínica que haga el médico, el cuadro clínico que esté observando, es decir, también preguntarle la sintomatología. Cuadro clínico nos estamos refiriendo a todo este tipo de lesiones. Bueno, las anteriores que les estuve presentando y le pregunta si le da comezón, cómo es que, si se rasca, etcétera. Cosas así, si le duele, si no le duele, cuánto tiempo lleva con la micosis, etcétera. Y después hacer la toma de muestra clínica para que ya el laboratorio, es decir, se mande al laboratorio, el clínico haga ya la observación microscópica o bien el médico puede hacer la toma de muestra clínica. Aquí depende si es el dermatólogo, en ocasiones nos ayuda también. Ajá, es importante tomar todos estos datos. Pues siempre es importante la edad del paciente, el sexo, la ocupación, de dónde viene. Ajá, a lo mejor aquí, bueno, sí es importante en el caso de que a lo mejor tiene algún ranchito, ¿no? La persona y convive con animales, etcétera. Y nosotros pues ver el probable mecanismo de infección, que puede ser a través de algunos animalitos, a través de fomites o de la misma familia que entre los hermanos o entre los esposos, etcétera, tengan, la pareja tenga alguna de estas lesiones. Nosotros, si nos llega el paciente, si tenemos que ver, y el médico también, el aspecto que tienen estas lesiones, debemos de preguntar cuánto tiempo lleva con tu lesión, porque en ocasiones nos ha tocado que nos dicen, no, pues antier, antier me inició, no, pues no, obviamente eso no es una dermatofitosis, ¿por qué? Porque recuerden que los dermatofitos y el tipo de micosis son en general crónicas, ¿de acuerdo? Entonces no puede ser de dos días que ya tenga toda una lesión, no. Ver el tipo de tejido que está afectado, preguntarle cuáles son los síntomas que tiene, nosotros poder observar esto y si hay algún factor predisponente, ¿ok? Y bueno, como les decía, ya datos complementarios, el médico lo tendrá que ver, ¿sí? Para poder ayudarnos en el diagnóstico dermatológico, todos estos datos. Y el diagnóstico de laboratorio, nosotros tenemos que hacer un estudio micológico. Vamos a hacer un examen fresco, un cultivo, para poder determinar los agentes etiológicos o el agente etiológico que es el causante de la dermatofitosis, para que el médico dé un tratamiento y además dé un seguimiento, que eso es lo ideal, que se dé un seguimiento al paciente. ¿Ok? ¿Hasta aquí, claro? Sí, vamos a empezar. Ok, entonces vamos con el examen en fresco, eso es lo primero. Recuerden que las muestras clínicas ya se las fui mostrando, cuáles pueden ser. Y aquí está, obviamente, este pues nada más es una presencia de un niño, pero realmente debe de tener quizás aquí zonas del pelo que sean combinadas enfermas con sanos, con pelos sanos, ¿sí? Entonces habría que abrir para hacer la toma, como les decía, con pinzas estériles de aquellos, lo que resta del pelito, ¿no? Eso es lo que hay que tomar. Aquí recuerden que solamente el bisturí no puede ser con la zona de filo. Pero supongo yo que estos bisturí ya no han de tener filo, pero realmente de donde debemos de tomar siempre es de este lado. Esto es lo correcto, vean, del lado que no tiene el filo. Entonces, si voy a tomar escamas, puede ser con el bisturí, puede ser con un cortoobjetos estéril, raspar, raspar y en una caja de Petri está recibiendo todas estas escamas. Vean aquí el niño, como toda la piel, todo esto lo tiene afectado. Y aquí este médico, me imagino, debería de traer bata, debería de traer guantes, como es este caso. Ajá, este es el que debe de estar tomando la muestra, raspando sobre todo de las zonas activas. Y aquí, bueno, pues vean, vean las escamitas que ya tienen el cortoobjetos, un cortoobjetos estéril. Y así es como se tienen que tomar para poder observar al microscopio. ¿Sí? ¿Estamos claros cómo se hace la toma de muestra? Por eso se las fui como explicando en cada punto. Vean aquí, aunque sea, es esta zona alopésica totalmente, pero si hay lesiones de escamativa, también se toman escamas de esa zona, aparte de esos fragmentitos de pelo que por ahí están. ¿Ok? Ya habíamos dicho que se hace una observación en fresco con hidróxido de potasio al 10%, pues no son más que 10 gramos de potasio en 80 mililitros de agua destilada y 20 de glicerol. ¿Ok? Para poder tener nuestro hidróxido de potasio, que dijimos que dependiendo del grosor de la muestra clínica, es que se utiliza 10, 20 o hasta el 40%, pero la verdad es que debemos de tomar, debemos de procurar que todas las escamas sean lo más, que no sean gruesas. Y por ejemplo, en la uña, pues no se trata de cortar un pedazote de uña. No, 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 eso no nos sirve. Lo que se trata es de tomar, como les decía, estos detritos o raspar la parte distal de la uña para obtener también un polvito, prácticamente un polvo y poderlo observar al microscopio. Entonces, mientras más delgada sea la muestra, pues entre 5 a 10 minutos nosotros ya vamos a poder observar al microscopio, buscando nuestras estructuras a 10X primero y posteriormente a 40X. ¿De acuerdo? En caso de que sea un poquito más grueso la muestra, pues se recomienda dejar entre 15 a 20 minutos o bien calentar muy ligeramente para degradar más rápidamente la queratina y poder observar bien las estructuras del hongo. Ya ustedes nos habían dicho la vez pasada que justamente era para digerir esa queratina y poder observar mejor nuestras estructuras. ¿Qué voy a observar al microscopio? Pues miren chicos, aquí está. Yo voy a observar esto, obviamente, en escamas de piel o de uñas. Escamas de piel o de uñas. Voy a observar estos filamentos fragmentados. Vean esto, fragmentado totalmente. Aquí todavía no se fragmenta. Voy a observar estos filamentos. Vean todas las escamas. Aquí están las escamas. ¿Sí? ¿Las observan? Aquí están las escamas. Y normalmente estos filamentos del hongo atraviesan las escamas. Se ven muy bonitos al microscopio. Y fíjense que aquí no hay ningún colorante. Nada. Esto simplemente es hidróxido de potasio que no tiene colorante. Entonces, juego un poco con la luz del microscopio para poder observar estos filamentos. Y recuerden que cuando se fragmenta el micelio se le conoce como artroponidios. Entonces, yo aquí puedo observar los artroponidios de este hongo. Ojo, esta es la fase parasitaria de los dermatocitos. ¿Sí está claro, chicos? Esta es la fase parasitaria. Es la que yo observaré a partir de las escamas de piel o de uñas que yo esté observando al microscopio. ¿Sí queda claro? Sí, sí, profesora. Ok. Porque acuérdense que en mitiriasis, en el caso de malascesia, lo que observábamos era levaduras, acúmulos de levaduras y fragmentos de hifas. En este caso, no, porque este no es un hongo levaduriforme. Es un hongo filamentoso. Entonces, yo lo que voy a observar son filamentos. Miren, aquí no hay artroponidios. Y está muy bien, o sea, no hay problema. Puedo encontrar solo filamentos, solo filamentos. Vean, aquí están todas las escamas. Se observan claramente las escamas. Pero los filamentos del hongo están atravesando totalmente esas escamas. Vean aquí. Vean, filamentos. Esto me está indicando una muestra positiva. Aquí debe ser el negro de clorasol. Sí, creo que sí. Y azul de Parker acá. Y aquí solo con hidróxido de potas. Vean, aquí sí hay filamentos, hifas, pero también hay artroponidios. Es decir, puedo encontrar solo hifas, solo micelio, como aquí observamos. O puedo encontrar prácticamente solo artroponidios, sobre todo cuando ya la persona tiene una infección crónica. O puedo encontrar los dos artroponidios y filamentos. Aquí están filamentos y artroponidios. Esto es la fase parasitaria del hongo. Grábenselo muy bien. Y en el caso del pelo, fíjense. Pues aquí estoy observando el pelo, vean. Pero esta zona, que es la más afectada, pues obviamente, vean, ya aquí se rompió el pelo. Sí, vean, todo esto ya. Aquí todavía se alcanza a observar algo parejito, aquí esta zona. Pero todo esto ya está, esté, infectado. Y están por fuera del pelo, miren. Aquí lo que pasa es que este está como hacia nosotros, el pelo. Por eso decimos una disposición ectotrix, fuera del pelo. Miren, aquí está el pelo. Todo esto azul es el pelo y vean los artroponidios. Estos artroponidios también son infectantes. Esto, este micelio, estos artroponidios, sobre todo esto, son infectantes. ¿Ok? Además de la fase vegetativa que vamos a observar después. Entonces, vean los artroponidios. Aquí están. Aquí tenemos una disposición endotrix. Vean todos los artroponidios. Si se dan cuenta, no siempre, no los vamos a poder observar, por ejemplo, como los de geotritum, ¿no? Que eran perfectamente rectangulares. No, esta parasitación es por artroponidios, pero vean, son un poquito más redondeados. Aquí se ven muy, muy bonitos. Aquí es una aglomeración de artroponidios. Vean. Y se ven más como redondeados. Vean aquí. Entonces, esto es una disposición endotrix. Están dentro del pelo y ahí están todos los artroponidios. Y como les decía, estos artroponidios son, están muy asociados al contagio y pueden, además, permanecer viables por mucho tiempo en el medio ambiente. Por eso es por lo que decimos. Una persona que anda diseminando por todos lados sus artroponidios en las albercas o tal, pues, este, híjole, ya tenemos problemas, ¿no? Por eso es importante utilizar sandalias, porque resisten al calor, duran por mucho tiempo en el ambiente y presentan una muy buena adherencia in vitro a los corneocitos que nosotros tenemos en la piel. Entonces, aquí ya nada más la diferencia. Vean el pelo parasitado y aquí están los artroponidios. Aquí también vemos artroponidios. Vean cómo atraviesa totalmente las escamas y aquí se pueden observar muy bien. También, algunos médicos tienen lo que se conoce como fluorescencia de luz de gus. Es decir, la luz de gus no es más que luz ultravioleta y pelos que están infectados florecen, ¿de acuerdo? Y eso, pues, el médico dice, ah, pues, sí, lo más seguro es que sea una dermatocitosis o ya lo habíamos visto en el caso de una pitiriasis. Sin embargo, es conveniente tomar muestra para enviarla al laboratorio. Y los medios de cultivo podemos utilizar saburo dextrosagar, aunque lo ideal es agar micobiótico por aquello de que haya algunas bacterias, puesto que tiene clorante nicol y tiene cicloximida que inhibe el crecimiento de los hongos saprobios. Ajá, tiene su dextrosa, etcétera. Y miren cómo desarrollan perfectamente estos dermatocitos. Y está el medio DPM, que es un medio especial para el desarrollo de dermatofitos, que ya en teoría más a detalle verán que tiene algunos ya también inconvenientes, pero está la gentamicina para evitar el desarrollo de algunos microorganismos. También la citraciclina, cicloximida, y contiene un indicador que es el rojo de fenol adicionado de dextrosa y fitona de soya, que son más bien como cadenas de aminoácidos, ¿no? Este, peptonas, también peptonas. ¿Qué hacen los dermatocitos? Pues van a utilizar estas peptonas. Y si ustedes recuerdan de su microbiología general, cuando los microorganismos utilizan peptonas, lo que hacen es alcalinizar el medio de cultivo. Y cuando se alcaliniza el medio de cultivo, pues si tengo este indicador rojo de fenol, me va a dar una tonalidad roja. Ajá, a diferencia que cuando acidifica, pues entonces da una tonalidad amarilla. Pero en este caso, si los dermatofitos están utilizando la fitona de soya, lo que hacen es alcalinizar el medio y yo puedo observar esta coloración roja. Ajá, y aquí está el crecimiento de mi dermatofitos. Entonces, bueno, pues hasta aquí, hasta aquí es importante que les quede bien claro. Para poder dar un diagnóstico, tengo que hacer morfología microscópica y observar la fase parasitaria de estos dermatofitos, ya sea en pelo o ya sea en escamas de piel o uñas. Y además, hacer cultivo. Es obligado a hacer cultivo para posteriormente determinar morfología colonial y morfología microscópica para definir por lo menos el género de hongo. Y obviamente lo ideal es llegar a esta especie. ¿Ok? ¿Alguna duda, chicos? Si no, para pasar ya al caso clínico y poderlo discutir. ¿Todo bien? Sí, profesor. Ok. Entonces, dejo de compartir por chicos. Chicos, ahora sí ya pueden compartir su caso clínico, por favor. ¿Qué equipo es el que va a presentar? ¿Qué equipo es el que va a presentar? ¿Qué equipo es el que va a presentar?